Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ir a recoger a uno de sus amigos que salió a una boda. Y sí, se había ido a estudiar a Washington por... Casi después de la boda, ¿no? Después de la boda se fue a estudiar a Washington por un año. No, un mes. Como por ocho meses. Ocho meses. Se me fue el carro así. Y abren los enteros para que salga tu... ¡Achú! Y este... Sí, adivinen que tenemos una noticia. ¡Ya somos tíos! Bueno, sí... Mi prima ya tomó su bebito. Es que luego mi hermana no tomó bebito. ¿Tu hermana tuvo bebito? No, es cierto. No, no, no. Y sí, se llama Carlette. Está bien hermosa. Luego les ponemos fotos aquí, 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 aquí. Y sí, vamos a ir a comer al BJ's. Vamos a ir a comer BJ's. ¡Qué rico! BJ's. Y luego después de ahí... Yo tengo ganas de ir al cine, pero siempre que decimos que vamos a ir al cine... No vamos. No vamos. Así que mejor no digo nada, a ver, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. Y por lo mismo de lo de la bebita, con todo eso de la emoción y todo el relajo... Que fue exactamente el domingo pasado. Se supone que íbamos a grabar el domingo pasado el video normalmente. Y yo dije, hay que grabar la bebita, vamos al hospital, grabamos a la bebita. Pero con toda la emoción, no grabamos nada. Y es que fue la cosa así, ya se cuenta, fuimos el domingo, fuimos a comer, fuimos a regresar cosas a la tienda. Que tenía unas cosas que tenía que regresar. Y de ahí nos fuimos al hospital. Y que según todavía no iban a ser, que sí, que ya, que no, y estaba así. Entonces estábamos en la sala de espera y grabamos nomás... Bueno, tú grabaste nomás el camino a la sala de espera. Sí, grabé el camino así nomás, puro, sin voz ni nada, nomás lo estaba grabando según yo para editarlo. Y luego se acabó la batería. Se acabó la batería, no teníamos el cargador. Y nos regresamos a la casa sin noticias de que la bebita había nacido. Pero fuimos a la mañana y... Lunes, yo pues tenía que ir a trabajar porque no puedo faltar ahorita en el trabajo. Y... En cuanto, con todo el tráfico, en cuanto llegué al hospital, iba entrando al hospital cuando me pusieron un mensaje en Facebook. Ya nació la bebita y de todo estaba esperando, ya ni siquiera, ya ni siquiera estuvimos ahí para la bebita pues. Y yo no la fui a ver hasta ese día en la tarde. Y pues sí, se nos pasó grabar y todo. Se nos pasó grabar y pues yo trabajo, lo de trabajo, ya con eso ya... Ya se nos salió toda la semana. Pero pues ya estamos de regreso y vamos a... Prometemos de tratar de saber ya ahora sí el video cada semana. Ojalá pudimos grabar más durante la semana, pero es que nuestro horario es muy complicado porque no nos... No tenemos un horario que... No concuerda a nuestros horarios. Sí, exactamente. Y el... Pero sí queremos empezar a grabar por lo menos dos veces por semana y a ver cómo nos va con eso. Pero todavía no les queremos prometer nada por lo mismo, por lo de mis horarios que todavía... Como todavía estoy en entrenamiento... Sí, todavía. Es un entrenamiento muy largo. Pues sí, desde de tres a seis meses el entrenamiento. Pues supuestamente ya lo cortaron, pero no sé. Entonces, hasta que ya termine el entrenamiento voy a saber cuál va a ser mi horario fijo y así podemos ya poner horarios fijos, pues, entre semana para poder grabar y así. Mira, ahí hay tacos también en ese lugar. Tacos del G. Ah, pensé que era... No es del Gordo, es el G. A ver, luego vamos a ver si hay tacos del G. A ver si están buenos, eh. Vamos a ver eso. No se ven buenos. ¿Dónde? No se ven buenos. No se ven buenos, sí. O sea, no, pero bueno, va a saber. Pero no, no hay mejores tacos como la revolución. De hecho ya hicieron como un comercial y tuvieron entrevistas en toda la cosa. No se venía yo. Pero bueno. De hecho fuimos a comer ahí el domingo pasado. Pues sí. Antes de ir al hospital. Pero sí, ahorita vamos a ir a recoger a su amigo que acaba de regresar de Washington y vamos a ir a comer y después ahí, no sé, a ver qué hacemos. Lo mejor nos venimos a ver una película. ¿Quieres mirar una película? No se ven Dios. No sé. Porque mi amor va a comer dinero. ¿Por eso? ¿Por eso? ¡Suscríbete! 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 Por fin pudimos ir al cine y adivinen qué se quedó dormida se quedó dormida se quedó dormida no toda la película pero de todos modos estaba así después de repente se le iban los ojos le dije ¿estás dormida? nooo y después se le iban los ojos pero bueno por fin se nos hizo ir al cine de tantos semanas no sé en cuántos videos habíamos dicho que íbamos a ir al cine cual es muy chistoso porque según nosotros íbamos a ir al cine pero porque cualquier cosita no se nos hacía pero ya pudimos ir allá y ahorita vamos en camino a casa a descansar porque mañana me tengo que despertar a las... cinco y media cinco para arreglarme pero me he estado levantando un poco más tarde y... después de ahí voy a trabajar todo el día ya son las doce cincuenta y uno y se siente bien fresco afuera a la vez quisiera como que acampar o acampar como se dice acampar ay sí como se siente bien como que acampar acampar afuera sí quedarte afuera a dormir ajá no es lo que lo voy a hacer que el clima se siente así como... el clima se siente fresco como para quedarte afuera sí pero no, no lo voy a hacer bien ajá qué chistoso ah 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 buenas noches ya nos vamos a ir a dormir con los dientes pintar despeinada despeinada acabamos de llegar y estaba bien oscuro aquí cuando prendí el luz ah todo los ojos como ampios como ampios ah la cra la la ¡Gracias!